El presentador de Miembros al Aire celebró con entusiasmo la llegada de su primogénita Tessa junto a su pareja Paola Dalai. Sin embargo, las redes sociales se encendieron al notar la notable ausencia de Victoria Rufo en las fotos compartidas. En las imágenes que rápidamente se viralizaron vemos a José Eduardo y a su novia disfrutando del momento junto a familiares como Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, Aislin, Vadir y Aitana Derbez. Pero la ausencia de la reconocida actriz de telenovelas no pasó desapercibida. Incluso se llegó a especular si Victoria no había sido invitada. Los usuarios de las redes expresaron su sorpresa y descontento por la falta de Victoria Rufo, madre de José Eduardo Derbez y expareja de Eugenio Derbez. Algunos especularon que su ausencia podría deberse a evitar un encuentro con su expareja, Eugenio Derbez. Pero perderse el baby shower de su única nieta, los comentarios no se hicieron esperar. ¿Dónde está Victoria? La abuela paterna debería estar presente sin importar las diferencias. Extrañamos a Rufo en la foto. La falta de la presencia de la abuela materna en un evento significativo como el baby shower generó todo tipo de opiniones entre los internautas. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Victoria Rufo sí fue invitada y no asistió o no la invitaron? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Belinda es operada de emergencia y sus padres piden respetar su privacidad. ¿Qué tiene la cantante? Los detalles en el siguiente video. Lo que te perdiste de las transmisiones en vivo, metidas de pata, bloopers y todo lo relacionado a la farándula mexicana y de Latinoamérica. Solo aquí, en me gusta pues.